Me fue muy bien. Compré unos terrenos en Llanacocha. Puse dos hoteles en el Cusco. Una cosa, jala la otra. Y así, cuando menos lo pensaba, ya tenía mi tercer millón. Chicas, Jack es un midas de los negocios. Todo lo que toca se convierte en oro. ¡Oh, mi gordito! ¡Estamos ahí! Chicas, saluden a mi gordo. Saluden bien. ¡El más churro de todos! ¡Pues están! ¡Buen están! Al señor no lo conozco. Mil Ignacio, te presento a Jack Power. Mucho gusto. Mucho gusto. A ver. Tú dejes de tomar. Vamos a ir. Estuve escuchando un poco tu conversación. ¿En qué piensas invertir ahora? Me acaban de presentar un proyecto de construcción que será un verdadero boom. Casualmente aquí tengo los planos. Es un conjunto habitacional de súper lujo. ¿Te parece si mejor vamos a la terraza? Aquí hay muy poco espacio. Me parece muy bien. Claro que sí. Por acá, por favor. Bueno. ¿Y usted piensa construir esta maravilla? Es mi sueño dorado. Un jazz club en las playas de Miraflores. Donde gente como usted y como yo se divierta a lo grande. Pero para construir una cosa así se necesita mucho dinero. Ya tengo conseguido más del 50%. Solo me falta un socio. Una constructora que quiere invertir lo poco que falta para que este hermoso club sea una realidad. Dígame, ¿y tiene algún cálculo de las ganancias que piensa obtener? Entre millón y millón y medio de dólares en los dos primeros años. Nada más. ¿Me permite? ¿Sigue? Bueno, realmente, quien ha diseñado esto es un genio. Aunque me parece haber visto algo similar en Marsella o en Barcelona. Puede ser. Yo he viajado por toda Europa viendo clubs como este. Bueno, le di a mi arquitecto las sugerencias. Usted sabe, los afiliados solo serían gente como uno. Un millón y medio de dólares. Mi estimado Jack. Acaba usted de conseguir al socio que estaba buscando. ¿Quiere usted ser mi socio? Sería un honor. Le aseguro que no se va a arrepentir. Eso espero. Perdón, lo había dejado en vibrador. Ah. ¿Aló? Arquitecto Reyes. Es un posible socio. Sí, sí. Dígame, arquitecto. ¿Cómo? ¿Que no tiene los cinco mil dólares de adelanto para el inicio de nuestro negocio? Pero, ¿qué tipo de constructora tiene usted que no cuenta con algo tan básico? Lo siento, arquitecto Reyes. Pero, me parece que usted no es una persona seria. Buenas noches. Perdón, Miguel Ignacio. Este arquitecto Reyes tiene una pequeña constructora y tenía la intención de... Querido Jack, por favor. Pero usted no necesita de pequeñas constructoras. Usted lo que necesita es una empresa grande, confiable y con años en el mercado. Y constructora de las casas le ofrece eso y mucho más. O sea que no tengo que preguntarle si está dispuesto a invertir cinco mil dólares en este negocio. Pero, claro, para los gastos de la creación de la sociedad y otras minucias, nada más. No puedo permitir que alguien me gane este negociazo por puesta de mano. Mire usted, es más, le voy a traer los cinco mil dólares en este momento. Miguel Ignacio, usted sí es un verdadero hombre de negocios. ¿Le espero un momento? Claro que sí. Con este negocio por fin voy a poder mandar al infierno a la bruja de mi suegra. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dolarcitos. ¿Listo? Millón y medio. Ahí vamos. Muy bien, aquí tienes 5.000 dolarillos contantes y sonantes. Aunque, pensando lo bien, ¿no sería mejor que se lo depositen? Porque con esta cantidad de dinero salir puede ser peligroso, ¿no es cierto? Miguel Ignacio, la vida me ha enseñado a trabajar antes que abran los bancos. Porque si esperamos a que usted haga el depósito y luego yo la transferencia, nos volvemos viejos. Además, mañana es domingo, ¿no sería mejor redactar una especie de recibo donde conste la entrega que me está usted haciendo? No, no hay problema, eso lo podemos hacer el lunes en mi oficina, cosa que así me lleva a los planos y yo le puedo dar alguna sugerencia, ¿le parece? ¿Qué le pasa? Disculpe, ¿me dije alguna impertinencia? No, disculpe si pensé que no le iba a molestar que si yo podía hacer alguna sugerencia, como somos socios. ¡Gracias! ¡Gracias!